El Centro Histórico de la Ciudad del Cusco, por su belleza arquitectónica, prehispánica, colonial y republicana, es considerado uno de los cascos monumentales más importantes del continente americano. Con la finalidad de preservar Sornato, a través de la Gerencia de Centro Histórico, en coordinación con Defensa Civil y la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, viene realizando la inspección y notificación a los inmuebles del barrio tradicional de San Blas, que han infringido los parámetros y lineamientos establecidos en el Plan Maestro Centro Histórico Cusco 2018-2028. Estamos realizando distintos operativos multisectoriales, y dentro de los cuales, de manera conjunta, es la fiscalización de las construcciones que netamente están alterando lo que es el entorno del Centro Histórico, construcciones netamente con estructuras metálicas. Estas estructuras no están permitidas dentro del Centro Histórico, ni su construcción, ni nada que esté distorsionando lo que es el Centro Histórico. En este sentido, nosotros ya hemos realizado ya distintas fiscalizaciones desde el mes de enero hasta la actualidad, en los cuales ya tienen su procedimiento administrativo sancionador en cada uno de los casos que se han presentado. Y de manera, como le digo, conjunta, a través de denuncias verbales, escritas o de manera inopinada, se sigue realizando y se va a seguir realizando el tema de las fiscalizaciones en base a estas construcciones que están, como digo, alterando netamente lo que es el Centro Histórico. Se constataron infracciones como construcciones adicionales de pisos de drywall y estructuras metálicas, demolición de techos, cavados en muro, ocupación de vías, así como trabajos de remodelación, refacción, ampliación y modificación con materiales no permitidos y sin autorización municipal. Realizando ahora, en primer lugar, la fiscalización en el sector de San Blas. No son inspecciones inopinadas, aquellos inmuebles que hayan incumplido con lo que establece el Plan Maestro del Centro Histórico, ya sea en el pintado de fachadas, alturas máximas y todo lo demás, o algunas edificaciones que se hayan hecho sin contar con la licencia respectiva. Entonces, esta fiscalización, el producto de estas fiscalizaciones, vamos a enviarlas a la Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal para que procedan con los procesos de sanción correspondientes. Con estas acciones de fiscalización, la Municipalidad Provincial del Cusco busca sensibilizar a los vecinos a que puedan actuar de acuerdo al Plan Maestro, para evitar multas y sanciones. Bueno, respecto a las infracciones, se tiene conforme al escamul, tenemos para aquellas personas que han construido sin licencia, dentro de lo que es Centro Histórico, es el 15% del valor de la obra, y dentro de los cuales también tenemos el exceso de los parámetros urbanísticos, los que no están permitidos. También, el escamul, dentro de su cuadro, sanciona con el 200% de la OIT, y conforme a las fiscalizaciones que se realizan, conforme a la verificación al momento de fiscalizar, es que se aplica en todo sentido el escamul, la escala de multas establecidas por la Municipalidad Provincial del Cusco y de acuerdo a cada caso. La Comuna Central del Cusco exhorta a los vecinos del Centro Histórico que ante cualquier edificación o mantenimiento en sus inmuebles, realicen las autorizaciones correspondientes. Para mayor información, se pueden aproximar a la Gerencia de Centro Histórico, ubicado en la calle Pumacurco 470, o comunicarse al teléfono 22 23 00.